si quiere si cree que usted es apóstol dame la oportunidad dame la oportunidad usted que dice que me ha retado a mi tantas veces por internet y yo no quiero hablar con usted dame la oportunidad de la pido de corazón a un lugar donde estén todas sus ovejas todas si y me demuestra que tú eres apóstol de Cristo, ándale no me importa de la religión que sea no me importa del lugar que sea solo me importa una cosa, que sea en público y que llegan todas las ovejas a ver si no le demuestro que usted es un falso y si usted me demuestra que el falso soy yo quedará grabado y pasará por el mundo entero por internet, porque lo vamos a pasar por internet hazme ese favor dame la oportunidad dame la oportunidad sí, la acepto con amor eso sí, vamos a hablar con amor y con la palabra de Dios fundamental la palabra de Dios porque el apocalipsis dice otra vez repítelo y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son busquen, busquen a ver si lo he probado o no lo he probado busquen por Facebook Padre Luis Toro o por Youtube Padre Luis Toro o por EscuelaDeBiblia.com y verá a esos que se llaman apóstoles dialogando conmigo y les he probado que no son apóstoles a ver, busquen los videos cuántos tengo de diversos pastores de diversas religiones y saben que terminan diciendo pastores ay, esos no son verdaderos eso no es que una obra de teatro si todavía piensas en una obra de teatro te pido un chancecito dame un chancecito y lo hacemos ojalá que sea en Estados Unidos donde se diga desde aquí desde los Estados Unidos con el pastor culano de tal usted mismo se presenta y vamos a ver